Con una sesión solemne virtual, la Universidad Técnica de Manaví, UTM, celebró hoy sus 66 años de creación. La emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19 hizo que el tradicional encuentro se realice a través de plataformas digitales. El evento fue transmitido por redes sociales. Vicente Vélez, rector de la unidad académica, informó que como todos los años se entregaron reconocimientos a los mejores estudiantes, empleados y profesores. Este año la sesión no contó con la conferencia magistral asociada a la fecha de aniversario.